El director general del ICATVER, Miguel Ángel Jacome Domínguez, realiza una visita a la zona de Pánuco entre el personal de la coordinación de esta ciudad. Asimismo, con Santiago Rosado, el nuevo encargado, llevan a cabo distintos acuerdos con el sector del sindicato, junto al personal que se encarga de realizar las capacitaciones. En cada una de las reuniones se tomaron en cuenta cada una de las nuevas estrategias que se habrán de realizar para impulsar talleres de electrónica, carpintería, repostería fina y otros. Al igual, hicieron la extensiva invitación para seguir fortaleciéndose con las capacitaciones a bajo costo y que además se obtiene un certificado avalado por la Secretaría de Educación. Vamos a implementar en temas de electrónica y telecomunicaciones una nueva oferta educativa que incluye mantenimiento y reparación de tarjetas electrónicas y lavadoras. Y en el área de telecomunicaciones, reparación de teléfonos móviles, mantenimiento preventivo y correctivo a tuteadores y modems. Más noticias, Pedro Díaz.